Este cómico es malo con ganas, no podría hacerme reír, ni aunque me estuviera partiendo el culo de risa por lo patético que es, ¿eh? Venga, palotiesa, hazme reír. Peter, eso es el micrófono. Ah, bueno, perdón por creer que un micrófono en un club de comedia era capaz de contar un par de chistes. Supongo que estoy un poco anticuado. Hola, bienvenidos a... Hola, muy gracioso. Disculpe, señor, aún no es... Uy, uy, este sí que tiene gracia, es aún más gracioso que el primero, ¿eh? Que vuelva al palotieso. Peter. ¿Esto le parece fácil? ¿Quiere subir a probar? Ay, creí que no me lo iba a pedir nunca. Eh, Peter, quizá no debas subir, nunca se te ha dado bien contar chistes. A ver, otro. ¿Cuántos apestosos monos hacen falta para enroscar una bombilla? Tres. Un sucio y apestoso mono para enroscarla, y dos sucios y apestosos monos para tirarse heces el uno al otro. ¡Ah! Tranquilo, lo tengo todo controlado. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué me dicen de la viagra, eh? ¿Saben para qué sirve? ¿Eh? ¿Eh? ¡Venga! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Es que aquí son todos tontos? ¡Ah! Así que les gusta que les insulten, ¿eh? Ya. Pues además de tontos, son feos con ganas. Si hubiera un concurso de gente tonta y fea, todos lo ganarían. O lo perderían. Por tontos. Gracias.